muy buenas amigos de 4 tercios tv estamos de vuelta y hoy volvemos con un vídeo muy interesante sobre un tema que os gusta a todos los suscriptores si no estás suscrito te agradecería que le dieras a suscribir y reventar a ser el botón de like porque bueno así me animáis a que haga más vídeos como este bueno vamos a hablar hoy sobre privacidad sobre qué pueden controlar las operadoras de telefonía de nuestra actividad con nuestro android tv box qué les importa a ellos si usamos un ip si no lo usamos un iptv qué es lo que pasa con este tema no un tema que está ahora súper candente y demás bueno cómo vamos a evitar esto qué pasa que os explico un poco a grosso modo yo no soy especialista en informática si me equivoco en algo algún informático que me corrija pero bueno a día de hoy cuando navegamos por internet nuestra operadora nos tiene dada o asignada una dirección ip que es como nuestro digamos dni no el dni virtual de lo que navegamos en nuestros domicilios ya sea estamos hablando de android tv pero podemos hablar de lo que navegamos nuestro pc no tiene por qué ser esto de android tv pero bueno en este caso lo vamos a aplicar sobre todo para personas que usan algún tipo de iptv que están diciendo que pueden llegar a espiar a los usuarios pueden no sabemos hasta qué punto esto es legal pero bueno ha salido una sentencia y bueno nosotros de todas formas vamos a protegernos el que use este tipo de sistemas yo no lo uso porque yo tengo contratada a mi red premium y no me hace falta pero a modo informativo para todos los que usen este tipo de servicios os aconsejo que utilicéis un servidor vpn qué pasa estos servidores vpn hay que acumularlos normalmente casi todos vale pero hay varios de ellos que a lo mejor tienen un servicio que sólo se conecta a uno de los países y es totalmente gratis vamos a hablar sobre en android tv vamos a intentar poner nuestro android tv box nuestra tele con android en este caso lo vamos a hacer con una tele con android o nuestro móvil totalmente seguro y sin que puedan rastrear nuestra información vale para sobre todo pues para estar protegidos y oye o sobre todo también por tema de privacidad no que le importa a garrafón oa bomi estar que le importa donde yo entro donde yo salgo lo que yo veo o lo que dejo de ver no he probado un montón de servidores vpn he probado un montón de por lo menos he probado 7 8 todos me piden dinero todos me dicen una semana de prueba todos bueno pues aquí como siempre en 4 tercios tv agradecería que te suscribieras para ayudarnos a seguir creando contenido os he buscado el mejor de todos vamos a instalarlo en un android tv box vais a ver bueno en este caso una tele android vas a ver que es súper sencillo y lo único que tenemos que tener cuidado es antes de entrar a lo mejor en un servidor iptv o en alguna cosa que estemos haciendo así que no queremos que sea rastreada simplemente entraremos le pincharemos y lo activaremos y funcionaría qué limitaciones tiene el servidor que os voy a mostrar pues bueno las limitaciones es que nos podemos conectar a un único país nada más vale solamente a un país al que te dé por defecto pero bueno funciona muy bien muy rápido no pierde velocidad apenas no se nota y vamos a estar totalmente seguros bueno ya estamos aquí en el inicio de nuestro android tv nuestra tele con android tv vamos a ir a buscar vamos a darle a buscar a ver dónde esta parte donde estén todas las aplicaciones a ver vamos a ver aplicaciones lo tenemos por aquí vale nos tendremos que venir a aplicaciones tendremos que buscar nuestro play store es muy sencillo es muy sencillo lo que pasa es que hay que saber la buena y aquí en cuatro tercios pues bueno yo después de probar muchas ya os digo que muchas pero muchas si no probado 78 una paga otra te doy siete días gratis pero luego mete la tarjeta otro un rollo vamos un rollo por eso aquí lo traemos más cadito para el que quiera tener su privacidad protegida o es que con este vídeo lo haga y le va a venir fenomenal además va al pero bueno buscamos aquí vamos a utilizar el micro no a ver qué tal protón vpn porque utilizo el micro del cacharro porque no tengo aquí un no tengo aquí un teclado y bueno los android tv box o en los smart tv con android que tengan la posibilidad de hablarle pues mira le habláis al mandito y os haráis escribir porque escribir con el teclado en un android tv ex es la mayor faena del mundo mundial mira pues solamente tiene tres con dos estrellas pues no sé por qué no sé por qué la verdad porque mira que he probado mira que probado y es el único que no me pide el caso que no me pide así el dinerito y que funciona muy bien sí que es cierto que siempre se conecta al mismo servidor vale que creo que son los países bajos y no me equivoco pero bueno a mí que más me da yo estoy en los países bajos y ahí no hay problema hay mucha gente que también usa este tipo de servicios el que lo compra de pago imagínate que es una persona que es de colombia por ejemplo de chile o de venezuela o de latinoamérica y vive en españa y quiere ver la televisión por ejemplo oficial de la televisión de pago de su país y tiene una suscripción pues desde ahí es como si estuviera en colombia o por ejemplo hay gente que también lo usa lo mejor para hay muchas cosas que tienen restricciones por ejemplo apuestas deportivas sólo puedes apostar por ejemplo desde españa pues para apuestas deportivas si estás en inglaterra y quieres apostar pues te entras en tu vpn española y normalmente también funciona vale o sea que lo de las vpn vale para un montón de cosas como digamos que para mudarnos de país no para 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 estar en otro país en otro país y ya está para que sea para una cosa o para otra vale bueno ya lo tenemos instalado ahora le damos a abrir es muy sencillo de usar es una cosa súper sencilla mira tu contenido de vídeo favorito vale iniciar sesión ve a protón vpn en tu dispositivo móvil ordenador inicia sesión introduce el código vale pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo por ejemplo vamos a hacerlo desde otro móvil que tengo aquí vale ahí están las instrucciones es sencillo yo lo voy a hacer de otro móvil vale porque aquí precisamente estoy en la habitación de mi pequeña y no tengo hay cinco minutos para hacerlo a ver si somos capaces le damos al navegador le damos y bueno pues cuando llegamos aquí a este paso ahora sí que es la definitiva vale tenemos que entrar en protón vpn punto con tv lo primero que tenemos que darle es a registrarnos y empieza a salir hay planes de pago y tal nada nos salimos y buscamos en el navegador protón vpn normal suscripción plan gratuito o algo así nos registramos con nuestro correo le tenemos que dar una contraseña entrar en el correo bueno como todos los registros espero que no tengáis problemas me ha costado un poquito porque bueno yo lo he hecho en un par de dispositivos pero éste quería hacerle con otro correo aparte y luego cuando ya tengamos registrado y tengamos dado de alta nuestro protón vpn un usuario una contraseña con el correo que vosotros queráis yo tengo siempre alguno por ahí raro que no tiene nada vale cualquier correo o el que queráis yo esté lo puesto en la televisión de mi pequeña lo estoy poniendo llegará y llegaremos a este punto al fin vale aquí es donde tenemos que llegar para ver que estamos haciendo todo bien y aquí tenemos que meter ese código que no sale ahí vale vamos a ponerlo charly este vale que vez delta 7 ahora ya me sale mira ya me ha mandado para abajo a otra pantalla a ver si podemos hacer que enfoque ahí está ya puesto lo de arriba ahora lo de abajo yankee eco yankee november vale le damos a verificar código y se supone que ahora se hará la magia debe debe de hacerse la magia ahí está ahí se hizo la magia y ya tenemos nuestro protón vpn el mejor para mi gusto gratuito estamos hablando de gratuitos hay uno muy bueno hay varios muy conocidos servidores vpn que ahora mismo no recuerdo el nombre que seguramente sea mejor que éste pero qué pasa que bueno que gratis que lo que sea gratis sabéis que van fatal fatal se cortan te dan lo peor esto simplemente cuando entramos le damos aquí al free bueno el recomendado que es el free que son los países bajos como os dije le damos protón vpn quiere configurar un vpn para controlar el tráfico sólo debe aceptarla si confías en la fuente aparecerá en la parte superior va le damos a aceptar y cuando vayamos a abrir nuestro iptv o cualquier cosa que no queremos que se arrastre mucho le damos aquí y ya no sale en la parte superior como veis conectado a países bajos ahora qué pasa que ahora pues estoy en los países bajos ahora a ojos de de netflix de tal bueno de hecho es más vamos a intentar hacer una prueba ya dejamos este vídeo si no se va a hacer muy largo si yo entrara a algún sitio como por ejemplo es que claro no sé aquí si voy a tener algo yo aquí en la tele está de vídeo no sé netflix a ver si a lo mejor dice bueno no está ni logueado va a decir que leches pero habrá muchas páginas que no nos entren que estén preparadas sólo para que podamos navegar desde españa vale y no accedan bueno está en este caso sí pero bueno por ejemplo bueno mira veis como veis salen salen inglés pero bueno nos pueden pasar cosas raras cuando tengamos puestas la vpn no penséis que eso y muchos servicios incluso por ejemplo páginas de bancos páginas de apuestas deportivas páginas de no sé un montón de páginas posiblemente no funcione si tenemos la vpn si es el caso de por ejemplo un servidor iptv o alguna cosita que tengáis bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que hayas aprendido cómo tener tu televisión android tv totalmente segura sin que nadie despide si te gustó este vídeo agradecería que te suscribiera porque veo que tienen los vídeos un montón de visualizaciones estoy súper contento creo que ayudamos a bastante gente en 4 tercios tv a solucionar sus problemas con android tv box o aprender siempre un poquito más pero cuando veo me deprimo y veo sólo un 1,6 por ciento de las personas que te han visto están suscritos a tu canal te mendigo que te suscribas que le deja la campanita para poder seguir aprendiendo con nosotros y seguir disfrutando de contenido tan interesante si te gustó como este chao hasta la próxima nos vemos adiós